¡Hola chicos! Hoy les traigo un video súper divertido de unas Fruity King mini sodas que vienen en colores súper divertidos. Hoy aprenderemos colores y números. Ok, ¡comencemos! Aquí tenemos el color naranja, color rojo, color amarillo, y color azul. ¿Y qué creen? Vamos a probar estas mini sodas para yo así poder decirles cuál sabe mejor. Yo conseguí estas mini sodas en Walmart y están súper baratas, así que díganles a sus papás que no se preocupen por el precio si es que las quieren probar, si no las han probado. ¡Comencemos! Pues es de sabor naranja y definitivamente sabe a naranja. Me recuerda al sabor de la fanta de naranja. y probemos el rojo. Este sabor es de sabor fruit punch. Es toda una mezcla de frutas. ¿Y qué creen? Está buenísima. Este es sabor a piña. No está tan dulce, pero tampoco está tan mal. Este sabor blueberry. ¿Y qué creen? Definitivamente no les recomiendo esta. Eww, sabe feo. La verdad es que estoy muy desilusionada porque este es uno de mis colores favoritos. Así que definitivamente les recomiendo la de sabor fruit punch. Está riquísima. Ahora entiendo porque en toda la tienda solo quedaba solo una de sabor fruit punch. ¡Wow! Entiendo que es su favorita. Así que tenemos un naranja, un rojo, un amarillo y un azul. Este definitivamente es el ganador. Fruit punch. Y el perdedor es este, el azul. Bueno chicos, espero que se hayan divertido. Yo me la pasé súper bien porque tuve que probar unas minisodas súper deliciosas, pero definitivamente el rojo es mi favorito. Pero ustedes háganme saber qué opinan si ya las probaron. o si las llegan a probar. Están súper deliciosas. Bueno chicos, es todo por hoy. No olviden de suscribirse a mi canal si son nuevos. Y deditos arriba y déjenme sus comentarios que con gusto les estaré contestando. Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal!